Familia Inmaculada Concepción de Portomón, el valor institucional para el mes de junio y julio es el valor del respeto. El respeto, de alguna manera todos lo queremos. El problema está en que no sabemos cómo podemos obtenerlo. Lo primero que debemos tener bien en claro es que el respeto no se impone. Este se va ganando poco a poco con una serie de actitudes que vamos adoptando. Si puedes ganarte su admiración como persona, pues entonces habrás ganado. Aquí te daremos algunos tips para lograrlo. Número 1. Respétate a ti mismo. Este es el primer paso para poder tener una relación sana, tanto contigo mismo como con los demás. Muchas veces nos enojamos cuando nos faltan el respeto o no nos toman con seriedad. Nos duele muchísimo que nos traten así. Lo curioso es que jamás nos damos cuenta que nosotros mismos somos los primeros en hacerlo. No nos respetamos, lo cual es aún más grave. La clave está en quererte, pero aún más importante es autorrespetarte. Porque si tú no sientes respeto y aprecio por ti mismo, nadie se va a encargar de sentirlo por ti. Empieza aceptándote tal y como eres. Claro que posiblemente hay muchas cosas de nosotros que desearíamos cambiar, pero desafortunadamente no siempre es posible. Debes aprender a amarte y valorarte tal y como eres. No puedes vivir lamentándote por algo de lo que no tienes control. Esto no quiere decir que no le darás a tu cuerpo el cuidado y atención que se merece. Es necesario que te ejercites regularmente y te alimentes bien. Al hacerlo demuestras que tienes dedicación y compromiso por tu salud y tu bienestar, lo cual es de admirar. También es importante que cuides tu aseo personal. Algo tan simple como tener mal aliento puede tener un gran impacto negativo en tu imagen. Lo mismo pasa si tienes una forma de vestir desordenada, cabello descuidado o de mal olor. Al no cuidar tu aspecto físico, es una forma de transmitirle a los demás que no te importas. Entonces, ¿por qué debería importarle a ellos? Número 2 Sé auténtico. Este punto está muy relacionado con el anterior. Porque pretender ser alguien que no eres es otra manera de faltarte el respeto. No hay absolutamente ninguna buena razón para fingir ser alguien más. Para empezar, muchos tenemos una muy buena habilidad para detectar personas falsas. Casi siempre hay algo raro en ellas, lo cual provoca que no confiemos en su palabra. Además, las mentiras que se van acumulando suelen salir a la luz tarde o temprano. Para ser una persona auténtica, es obvio que debes ser tú mismo. Pero eso no significa que vas a caer en el conformismo. Lo ideal es constantemente buscar maneras de mejorar en todos los aspectos de tu vida. Pero siempre manteniendo la esencia que te caracteriza. Nunca hagas algo solo para impresionar a alguien. El buscar la aprobación de los demás solo para sentirte bien, dañará tu autoestima severamente. Lo mismo ocurre cuando no tienes el valor de expresar tus sentimientos y opiniones. Muchas veces nos quedamos callados porque no queremos estar en desacuerdo con nuestros amigos y familiares. Creemos que si no aparentamos pensar igual que ellos, la relación se debilitará y esto no es verdad. Debemos entender que no siempre estaremos de acuerdo en cada argumento. Y eso está bien porque es lo que nos hace únicos. Siempre y cuando te expreses civilizadamente y respetes la opinión de los demás. Pues este es el camino correcto. Número 3. Respeta a los demás. Tal vez parezca que está de más decirlo. Pero la realidad es que algunas personas exigen respeto sin ellos respetar primero. La regla de oro es simple. Trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Por eso es fundamental que siempre seas educado con todos. Acostúmbrate a dar las gracias a decir por favor. No menosprecies a nadie y dirígete a todos con respeto. En situaciones delicadas y de mucha tensión, la tolerancia debe ser prioridad. No reacciones con enojo a los errores de los demás. En vez de eso, porta soluciones o críticas constructivas. No olvides que tus palabras pueden tener mucho peso o influencia sobre otras personas. Lo mismo aplica para esas ocasiones al sentir celos al ver los logros ajenos. Sentir un poco de envidia de vez en cuando podría ser normal ya que somos seres competitivos por naturaleza. Pero lo que no debes permitir es que ese sentimiento se apodere de ti. Déjalo de lado. Y felicita sinceramente el éxito de esas personas que te rodean. Por último, bajo ninguna circunstancia hables mal a las espaldas de otros. Ni participes en chismes de ningún tipo. El decir comentarios negativos en su ausencia solo te hace ver mal a ti y lo único que logras es verte como una persona sin principios. Si tienes un problema con alguien o si no te parece correcta alguna de sus acciones, díselo de frente. Hay formas apropiadas de dialogar y de expresar tu descontento. Número 4. Sé humilde y honesto. Si tienes un gran talento o si has conseguido un logro importante, no es necesario alardear constantemente de él. No hace falta que lo vayas presumiendo, porque serán los demás quienes acaben hablando de él. El estar elogiándote a ti mismo te hace ver arrogante y en ocasiones necesitado de atención. Deja que tus acciones hablen por sí solas. Ser humilde también significa estar abierto a aprender cada día de quienes te rodean. Sería un gran error tuyo creerte un sábelo todo y pensar que nadie tiene la capacidad de aportar algo de valor a tu vida. También debemos recordar que nadie es perfecto. No ganas nada diciendo que nunca cometes un error o que no tienes debilidades. El error no es cometerlo, sino no reconocerlo y no aprender de él. En cuanto a la honestidad, esta se encuentra muy vinculada con la humildad. Muchas veces para ser humilde hay que ser honestos con nosotros mismos. Solo así podemos evitar caer en esas conductas que nos perjudican. Si realmente eres honesto, estarás actuando a corte a tus palabras y pensamientos. Es por eso que es de suma importancia que cumplas lo que prometes. Cuando hacemos lo que decimos que vamos a hacer, empezamos a ganar credibilidad y confianza ante los ojos de los demás. Por eso dale valor a tu palabra y ya verás como las personas van a respetarte aún más. Número 5. Madre Paulina, fortalecida por un gigantesco espíritu de fe, desarrolló admirablemente el respeto hacia los demás, bajo la guía de su madre y de sus maestros y maestras, construyendo su corazón en un ambiente lleno de libertad, en medio de una familia en la que reinaba el amor y el respeto mutuo. El respeto por los demás fue fundamental en su vida. Se dedicó con gran ternura a los niños ciegos, a quienes quiso regalar la luz interior como destello de la luz divina, y para este servicio amoroso, por amor a Cristo, fundó su congregación de las Hermanas de la Calidad Cristiana, y junto a aquellos niños, acogió a otros necesitados. Todos encontraron en ella y en su gran obra de ayuda, el consuelo, el amor y el respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!